Con una inversión de 4 mil millones de pesos, se rehabilitó la vía que de Tuluá conduce al corregimiento de la Marina, obra entregada debidamente señalizada por la Gobernación del Valle. Con la presencia de autoridades departamentales y municipales, se inauguró la obra de la vía que de Tuluá conduce al corregimiento de la Marina. Bueno, primero que tenían una vía de muy mal estado, pero lo que más representa es el poder abrirle paso al turismo, a la agroindustria, a que puedan los campesinos bajar sus productos sin ningún problema por una vía que quedó excelente y que por supuesto vengan muchos vallecaucanos y muchos tulueños a disfrutar de la belleza que hay geográfica en esta región. Así que pues de verdad me siento muy contenta de ver que vamos a generar ingresos, que vamos a poder lograr que la gente tenga mejores condiciones de vida. Cerca de 4 mil millones de pesos invirtieron en la reparación de la vía que va desde el punto cero, es decir, el barrio Estambul hasta la curva de los Godos. Por supuesto, no solamente en la zona rural, sino también en el casco urbano. El apoyo de la gobernación ha sido muy importante para poder atender necesidades, inquietudes, resolver situaciones para nuestra comunidad. De modo pues que muy agradecido con la gobernadora, la doctora Elia Unasica Toro, con los funcionarios de la gobernación del Valle del Cauca y con todas las inversiones que se han dado a favor de nuestro municipio y de nuestro pueblo. La comunidad de este corregimiento se mostró satisfecha con los trabajos realizados por la administración departamental. Sí, también se comprometió y nosotros aquí en la comunidad contamos con una cancha deportiva, pues se encuentra en mal estado porque no tenemos buena grama, no tenemos graderías. Y ella hizo un compromiso con los niños en que les iba a adecuar el sitio para que pudieran ejercer en buenas condiciones el deporte del fútbol.